estamos en guatemala si así es el camino en nuestros países estamos en guatemala la verdad es bien bonito aquí muy bonito a mí me gusta si nos costó bastante costó bastante la bajada es que es pura bajada y pura roca y aquí nos encontramos ya cerca de lo que es el puente mi gente como ven ustedes bien bonito por acá bien bonito aquí me diré dos fotos yo encontraste su oro dice que encontró oro este es de turo y mira wow también son oros ok y aquí seguimos sea bonito aquí la verdad ya nos vamos para allá a caminar otro ratito dice que encontró oro aquí encontramos estas caras algo medio tenebrosos y vamos a seguir con esto está muy cerca de lo que es el el puente este como ven ustedes el largo de este puente este puente se tarda uno para cruzar todo lo que es el puente porque uno puede caminar allá arriba donde se ve eso se puede caminar allá cruzando ese puente así caminando así como lo estamos haciendo ahorita se cruza ese puente se cruza ese puente como en en media hora si en media hora o 25 minutos pero más o menos en media hora oh cielo santos aquí estamos abajo del puente wow nunca habíamos venido aquí como ven ustedes a la altura de esto wow está grande y se ve bien bonito aquí abajo de este puente hace rato estábamos hasta allá arriba observando desde allá arriba y ahorita estamos aquí abajo de este gran puente wow si me encanta me encanta como está esto y vamos a ver a ver qué sorpresa tenemos por allá más adelante y como ven mi gente ya estamos llegando ya a abajo de lo que es el puente es algo que nunca es algo que nunca habíamos venido aquí abajo de lo que es el puente y al parecer aquí hay un hay un parqueo no sé si pueden venir taxis aquí pero encontramos algo aquí ahorita los voy a mostrar que hay un puente aquí grandototote y también el parqueo yo creo que es un parque lo que sigue más para allá y aquí encontramos esta cueva vamos a hacer algo curioso vamos a ver qué es lo que hay debajo de este este puente uy esperamos de que no hay nada una culebra no pues como ven ustedes miren no sé no hay nada peso de metal no sé para qué era eso pero pero nada y aquí estamos ya mi gente aquí nos encontramos ya abajo de lo que es el puente se ve bonito aquí en este lugar oh si wow cielo santos aquí nos encontramos aquí debajo de lo que es el puente se ve bonito esto y vamos a ver más cosas para allá porque yo creo que hay parqueo parqueo si parqueos hay y hay parque por allá parques para niños vean ustedes como es esta construcción miren esto es un puente muy grande muy largo la verdad muy bonito muy bonito la verdad es muy bonito venir aquí a pasear a pasar un rato con la familia calidad mi gente aquí nos encontramos aquí nos encontramos justamente debajo de lo que es el puente miren no más lo que se ve aquí debajo de este gran puente se ve muy bonito la verdad se ve muy bonito y vamos a caminar para allá porque yo creo que hay hay parque parque para niños y los niños lo que están buscando ellos es un parque entonces vamos a complacerlos a ellos de buscar un parque y como ustedes se dan en cuenta de esta tierra por acá es pura roca hasta puro desierto la verdad vean ustedes no más esto muy bonito muy bonito wow por allá arriba pasan los carros por allá todo esto hay aquí bonito para pasar el tiempo con la familia este puente es muy largo ahí como ustedes lo pueden observar lo que queda allá es Nueva York mucha gente como les digo vienen a tomarse una foto y todo eso y como ven ustedes allá tenemos lo que es el puente a mis espaldas allá está el famoso puente y vamos a estar caminando para allá a ver si si podemos grabar otro poquito más muy bonito se los recomiendo si algún día vienen a a pasear aquí ya que nosotros es la primera vez que venimos aquí muy bonito miren por allá allá queda lo que es el puente si algún día vienen a pasear aquí pues se los recomiendo a que vengan a visitar este puente muy bonito arriba también hay una buena vista y aquí hasta abajo del puente también se puede caminar y como les digo aquí hay una bonita vista se ve el puente más bonito viendo desde aquí desde abajo se puede observar todo lo que es el el largo de lo que es el puente muy bonito a mí me está encantando este recorrido y como ven los niños también bien bien contentos ahí van adelante aquí se puede hacer carnita también ahí hay unas sillitas o para sentarse ahí o en personas que se están ahí descansando y hay mucha gente aquí caminando simplemente para pasar un buen rato caminar con la familia o o están de de visita a este país aquí están hay entrado de carro también está la entrada de carro vemos un carro que viene por allá y cada vez nos estamos alejando más del puente no sé si este carro pues no tiene no puede pasar más más a donde está lo que es el puente el carro hasta allá llega donde está el puente no puede pasar más para allá porque no hay no hay más carretera para allá pero se ve muy bonito como ustedes lo pueden observar lo que es el puente impresionante allá hay unos patos Elvis esos no son patos son gansos oh allá tienen parque para niños pero aquí también es muy bonito vamos a ir a caminar si quieren vamos a ir a caminar allá primero pasamos para allá vengan porque ahí viene la policía o no sé y como ven lo que es el puente hace ratos estábamos a este lado a este lado estábamos hace ratos pero ya venimos a dar la vuelta allá veníamos abajo del puente después nos venimos para acá hicimos todo este recorrido de aquí y estamos aquí ahora muy bonito la verdad es algo que nunca habíamos venido aquí con los niños y pues nos dijeron los niños que querían salir y aprovechamos el tiempo ya que estamos descansando juntos y venimos aquí con los niños muy bonito hay parque parqueos también para carro muy bonito así se ve el lugar aquí mi gente se ve muy bonito y vean este estas rocas todo lo que ven allá arriba es pura roca enormes piedras la verdad es increíble eso yo creo que jamás había yo visto algo en mi vida así como está lo que es la roca así de ese gran tamaño toda esta parte de lo que ven aquí son árboles de lo que están sembrados lo que es en tierra y lo demás pura roca muy poquita tierra lo que hay y aquí nos encontramos la verdad es algo muy bonito aquí hay un parque para niños donde los niños pueden jugar un ratito mientras uno observa todo lo que es el lugar y aquí allá está lo que es el puente y ya ya bajó lo que es la tarde ya ya es tarde y como ven ahí está lo que es un amigo buscando oro con la maquinita es muy bonito este lugar lo que es Estamos aquí en el parque Hola, mis amigos